Tienes que aprender a ver perdón en las pequeñas cosas, las grandes cosas de la vida. Eso que recorrió las redes sociales en estos días como una gracia, como una comiques de un grupo de jóvenes en una escuela, eso hizo temblar al régimen en los cimientos allá arriba del poder. Tú no eres capaz de imaginar lo que esa publicación de TikTok ha puesto a pensar al régimen. Eso le dijo al régimen que ya se acabó, se terminó. Fue un grupito de niños en un barrio, niños en la primaria, niños en el SBU, niños en el PRE y niños en la FEU. Todos los niveles de la enseñanza, desde el hogar hasta los universitarios del país. Del cielo cayó un pañuelo con dos goticas de agua y en cada esquina decía, nos vamos para Nicaragua. Hace 25, 30 años atrás, yo lo percibí y lo vislumbré cuando vi un muchacho entrevistado en la calle por Gladys Rubio allá en el PRE Martí en La Habana y le preguntó que con qué personaje de la historia patria estaba identificado. Y él estaba identificado con Edicá, con Cándima, con los representantes del género urbano que en aquella época nacían. Pero no estaban identificados ni con Camilo, ni con el Che, ni con Fidel Castro y ni siquiera con José Martí. Ahí yo me di cuenta de la muerte generacional. Por eso lo dije en aquel histórico discurso del 14 de julio de 2021, del año pasado, en los días que Cuba era sacudida por la revuelta masiva de julio. No hay continuidad para seguir. Se acabó. Se van para Nicaragua. Los niñitos, las madres, los padres, los tíos, los nietos, los abuelos en estampida se van para Nicaragua. Te dejaron por incorregible. No pueden hacer nada para tumbarte, pero no puedes hacer nada para dejarlos esclavizados. Se van. Apenas abriste la cerca y abriste el primer hueco en la cerca, la gente brincó y se fue. Eso te demostró que no amaban vivir en la plantación. Que no aman vivir en la plantación. Que se terminó. Ya puedes vislumbrar como pueblo que ya todo es cuestión de tiempo. Unos años más, unos años menos, el régimen terminará. Y los castos tendrán que irse con los millones que se han robado y empezarán a huir por el mundo porque la gente los va a perseguir. Como mismo se persiguió un día a todos los causantes del holocausto. Y no hubo un recoveco en la tierra donde se escondieran que los judíos los cazaran, los llevaran a Israel y los juzgaran y los ajusticiaran por crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad. Y aquí va a ser igual. Se van para Nicaragua. Antes, hace 25 años atrás, era del cielo cayó un pañuelo de puntas para bordar y en cada esquina decía Camilo cayó en el mar. Oye, a nadie le importa si cayó en el mar o si se lo comieron los cocodrilos. A pesar de que el señor de la vanguardia vive en el corazón del pueblo cubano idolatrado y querido y respetado por todo el pueblo de Cuba por lo que significó y fue para nuestra historia. A nadie le importa porque la gente le ha hecho rechazo. Porque ha sido utilizado dentro de la verborrea malvada y maquiavélica de este régimen que lo único que ha hecho es acabar con el pueblo de Cuba. En una nación donde la gente no puede soñar. En una nación donde la gente no puede procrear. En una nación donde la gente no puede prosperar. No hay nada que hacer y no hay nada que buscar. Quédense ahí. Los cuatro viejos milicianos que quedan y nuestros padres y abuelos envejecidos se les manda su dinero y que mueran allí. Ya las madres que iban a parir se fueron todas. Y las que están allí no tienen para comer ellas van a tener para tener hijos. Ya los viejos se van a morir y nadie quiere ser del partido y nadie quiere ser policía. Ellos mismos lo están diciendo y ya nadie quiere ser del partido. Tenemos que hacer que el pueblo de Cuba se encante otra vez con la revolución. Lo han dicho ellos, lo dijeron en Matanza. Y lo dice Díaz Canel y anda dándose un baño de pueblo. Ya no vale la pena darse un baño de pueblo porque ya el pueblo no creen ustedes. Ya la gente se cansó. Ya la gente se los sacó del alma. Ya la gente sabe que ustedes dan y lo que son capaces de hacer y siguen cometiendo errores y errores y errores. Y Julio no llevaba esa golpiza y no llevaba esa represión desmedida. No hubo nadie que fuera capaz de instruir que la cura iba a ser peor que la enfermedad. Debieron ir a los barrios escuchar a la gente y pedir unas horas para darle solución al problema. Y la gente hubiese dicho mira, no son malos. Nos viramos y se nos respetó nuestra integridad física y se nos escuchó. Díaz Canel, Raúl Castro el 11 de julio no fue un día de revuelta. El 11 de julio no fue un día en que el pueblo de Cuba salió a echar abajo la revolución. No. El 11 de julio fue el último llamado de un pueblo a un gobierno que lleva 63 años en silencio soportándole. Y que ese día gritó y su grito llegó hasta los cielos y sacudió la nación y les dijeron a ustedes que no estaban de acuerdo que ya no aguantaban más que no soportaban más. Pero ustedes de mente y oídos obtusos no fueron capaces de escuchar el clamor del pueblo. Y lo interpretaron como una rebelión como una desestabilización de la sociedad y no fue así. Fue un brote espontáneo de clamor de reclamo de rendirles cuenta a cuatro generaciones de cubanos que han dejado su vida esperando por ustedes. Eso fue el 11 de julio. La gente no se tiró a la calle a tumbar el comunismo. La gente se tiró a la calle a pedir libertad, a reclamar derechos, a pedir justicia, a que brotara la flor de la esperanza frente a los ojos de ustedes para que para que ustedes vieran que querían también prosperar, crecer y luchar. Ese fue el 11 de julio. Y el pueblo cubano ya se liberó como te dije en el discurso aquel. ya son libres de pensamiento. Los tienes amarrados por la fuerza. ¿Quieres ver si son libres de pensamiento? Míralo ahí. Del cielo cayó un pañuelo con dos góticas de agua. Los dijeron los niños que no están yendo a la escuela. Los dijeron los niños de primaria. Los dijeron los niños de secundaria. Los dijeron los niños del pre y los dijeron los muchachos.